Estados Unidos clasifica a la Venezuela de Maduro y a los estamentos de seguridad como organismos que esparcen el temor a nivel internacional. Es por ello que es hora de actuar. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que luego de varios análisis, estudios e investigaciones se ha demostrado que Maduro ha convertido a Venezuela en un país que ofrece protección a grupos no deseados. Esto lo califica como un país no seguro para el mundo y la región. Las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro por sus vinculaciones con el delito internacional podrían también anticipar la designación de esa misma clasificación a las fuerzas militares y policiales de Venezuela. ¿Qué quiere decir esta clasificación? ¿Y por qué es tan importante para la salida de Nicolás Maduro? Mucha atención. Si Estados Unidos es afectado de alguna manera por Maduro o por sus fuerzas armadas, Estados Unidos puede actuar en contra de él, ya que es considerado un criminal internacional. Es decir, allí no se respeta soberanía, no se respeta nacionalidad. Es un criminal común que usurpa una función. Y pasaría lo mismo con las instituciones de seguridad de Venezuela. Padrino López y los jefes de otras fuerzas de seguridad tendrían el mismo trato. Ya no serían generales, sino criminales. De hecho, la ONU respalda las medidas contra estos países, catalogados como ayudantes de la desestabilización. De hecho, está eso escrito en la tan sonada resolución 1373 del Consejo de Seguridad. Allí está contemplado. Estados Unidos, sin embargo, no necesita permiso de la ONU ni de otro organismo para calificar así a un país como lo han hecho a Venezuela. Antes Maduro era considerado un usurpador. Ahora es considerado un colaborador de fuerzas maligna que desestabiliza en la región y que son capaces de hacer algún tipo de daño, ya sea social, psicológico, físico y estructural, junto a sus organismos de seguridad. Nicolás Maduro permite a la FARC, al ELN, a soldados iraníes que ya tienen esa condición. Estados Unidos, simplemente, al etiquetarlos de esa manera, dejan sin protección a Nicolás Maduro, Padrino López, y a todos los directores de los otros organismos de seguridad, incluso a los militares. Es por ello que la presión será que los militares se cambien al lado de la Constitución y conformen unas fuerzas armadas bajo el respaldo de Juan Guaidó. Juan Guaidó tendría, de parte de los fondos de Venezuela y de ayudas internacionales, el dinero para poder ir reclutando uno a uno cada soldado de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!